Bueno, pues continuamos y como no puede ser de otra manera, jueves venimos de hablar de bodas hace un ratito y ahora continuamos hablando de bodas, vamos a tener bodas de película con Franca Chela. Si quieres una boda de película, cásate con Franca Chela. Llámanos al 922-58-5519 o envía tu solicitud a info arroba francachela.net. Franca Chela, ponemos la guinda. Pues nosotros también ponemos la guinda con la grandísima Ainhoa Portero. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás, guapísima? Bien, aquí estoy. Aquí estamos. Presente. Presente, con muchas cosas que decir. ¿Qué toca hoy? Hoy el tema es... Hoy vamos a dar unos tips también y vamos a hablar de bodas. Bien. ¿Qué es lo que hay que destacar? ¿Qué te parece? Sí. Venga, porque yo manto, como dice aquel. Sí. ¿Viste aquella película de Diane Keaton, que era ella que tenía tres hijas o algo así? Ay, sí, sí. ¿Qué decía? ¿Porque lo digo yo? Sí, que quería casar a una, ¿no? Sí, que quería casar a una. Pues eso. Me encanta Diane Keaton, dije que sí. Sí, a mí me encanta también. A ver, las claves para una boda de películas son varias, pero creo que tenemos que clasificarlas también, ¿no? Sí, vamos a desdramatizar un poquito el tema, porque realmente cuando las parejas llegan, todos están un poco nerviosos, porque quieras que no. La boda no es como cuando te dedicas a organizar eventos y es en una empresa. Cuando es tu boda, normalmente suele ser la primera vez y es un mundo que realmente desconoces. Y tú quieres, siempre quieren lo mismo, no quieren ser diferentes. Total. Entonces, lo primero que les decimos es que no se preocupen, porque dicen, no sé, quiero ser diferente, pero es que mi amiga se acaba de casar, la otra se va a casar y no quieren tener la misma línea, ¿no? Entonces, que se den cuenta de que ese nervio y ese estrés que tienen al principio absolutamente va a desaparecer, porque mira, cada uno tiene unos hobbies, tiene unas costumbres, tiene los gustos del novio, de la novia, de la familia, y al final, ese escenario, el que cojan, ya sea una finca u otra, o ya sea en un hotel o en la playa, donde lo quieran hacer. O en las casas, que también cuando no es muy grande, hacerlo ahí queda chulísimo. Sí, claro que sí, hay casas que son espectaculares y que realmente hemos hecho cosas muy bonitas. Pues en ese momento se va a definir y van a poder tener una boda diferente, porque mira que tengo experiencia en esto, y no hay bodas parecidas. Aunque lo hagamos en el mismo sitio, realmente el escenario tiene una capacidad camaleónica, y lo que hoy es una boda muy protocolaria, muy tradicional, muy elegante en el sentido más estricto de la palabra, mañana es una boda totalmente vintage, hipster y demás, o supermoderna, ¿no? Porque también tenemos los puntos más modernos, entonces, en ese sentido, que estén tranquilos, que van a trabajar con profesionales y que nos vamos a encargar de que esa boda diferente, no es que va a ser diferente, es que va a ser su propia película, ¿no? Como decimos nosotros, siempre bodas de película está dirigida a esto, porque cada boda es tu propia película. Pero mira, te voy a decir una cosa, tú lo dices, que me hace mucha gracia, porque ya dices, cada espacio es camaleónico, cada menú puede ser camaleónico, todo puede ser camaleónico, pero claro, te tienes que poner en manos de buenos profesionales, porque te pones tú, yo me pongo así tal cual a organizarla, y va a ser lo que me copie de los demás, para eso tienes que ser... Pero a ver, ¿y qué te digo yo siempre? Si quieres una boda de película, cásate, compra canchela, es que está clarísimo, vaya, es que ya está. Es que te lo digo sinceramente, me parece que es brutal la capacidad que tienen, y sobre todo el trabajo que hacen, y el equipazo que tienes, porque realmente es fantástico. Cuando nos situamos contigo, llego yo, por ejemplo, te digo que me voy a casar, y ¿cómo partimos? O sea, ¿cuál es la situación inicial? La situación inicial es una reunión con la pareja, que normalmente suele ser conmigo. Y en esa reunión es muy importante que las parejas sepan que son ellos los protagonistas. Yo siempre se lo digo, nosotros somos personal de servicio, yo que estoy organizando, y cada una de las personas o empresas colaboradoras que se dedican a hacer cada parte o departamento de la boda. Entonces, somos personal de servicio, con lo cual, cuando me llega el cliente, yo no me pongo a hablar, a hablar, a hablar. Yo lo que hago es escucharme, y esto lo agradecen muchísimo. Claro. Y es la mejor forma que tengo de trabajar, porque cuando ya me vienen y me cuentan lo que les preocupa, lo que no les preocupa, lo que quieren, lo que no quieren, lo que le dicen, lo que le dicen, lo otro, pues entonces ya podemos empezar a trabajar. Entonces, cuando ya sé absolutamente todas las dudas o todo lo claro que tienen las cosas, en ese momento empezamos a trabajar. Y realmente, en esa reunión es muy divertido, porque siempre vienen muy nerviosos, muy alterados, porque tienen muchas dudas, y cuando salen, siempre salen como, ya me he quitado ya el susto, y ya estoy tranquilo, porque acaban sabiendo todas y cada una de las partes importantes. Empezando por lo urgente, luego lo prioritario, luego lo necesario, y luego lo que se puede ir modificando. Oye, pero mírala a ella, como totalmente estructurado. Totalmente. Por cierto, lo urgente que suele ser, muchas personas pueden pensar, lo urgente puede ser el catering, lo urgente puede ser... No, lo urgente no es eso. No, lo urgente no es el catering. Lo urgente es la reserva del espacio, el bloquearlo, porque tú date cuenta que la gente que se va a casar en el 2017, ya nosotros, por ejemplo, el septiembre está prácticamente lleno en muchas fincas. ¿En el 2017? Sí. Sí, ahora estamos trabajando en el 2017. ¡Qué bárbaro! Ahora en el 2016 no se trabaja, salvo que sea alguna boda que sea en noviembre o en diciembre, que es un poquito fuera de fecha. Entonces, lo primero, a todos los novios y novias que se van a casar, pónganse en contacto con nosotros, o con quien soliciten, para ver fincas lo primero y lugares para poder hacer la reserva. Tú hacer la reserva, eso es urgente. Y después, a partir de ahí, ya vamos caminando. Sí, porque además es curioso, mira qué espectacular, finca San Miguel, por favor, por favor, por favor. Es fantástica, ¿eh? Yo siempre pongo finca San Miguel como ejemplo de cómo tiene que ser un espacio para eventos, porque lo tiene absolutamente todo. Sabes, Marian, tiene la clase, es una casa señorial, tiene unos jardines espectaculares, tiene la carpa, tiene plan A, plan B, es increíble. Lo que quieras, la verdad. Esta imagen aérea es fantástica y además se ve claramente como los eventos van a ser eventos de éxito. Pero imagínate, ya tenemos el lugar, ¿no? Lo hemos dado claro, podemos elegir la finca San Miguel, aunque ustedes tienen un abanico súper amplio. A la gente que le guste la finca San Miguel, porque es una de las fincas más solicitadas, decirles que llamen rápidamente, ¿no? Porque realmente es una finca que es muy golosa, ¿no? Total, porque vamos a elegir maravilloso. En relación a esto, lo urgente, te digo, Marian, los espacios, lo primero. Porque luego el catering. Vamos a ver diferentes menús, van a valorar diferentes catering, probablemente. Van a haber diferentes decoraciones. Pero tenemos hasta una semana antes del evento para ir modificándolo. Y el tema del menú, que es el tema de los más prioritarios. Pero de los que más preocupan también, ¿no? Sí, porque la gente, si es cierto, que vienen muy asustadas. Pues se dará para todos, ella hará, porque está... Y entonces te cuentan en los sitios que han ido cosas que no les gustan, ¿no? Entonces ahí en ese punto nosotros tenemos un personal que trabaja en el tema del catering que es espectacular. Y entonces ahí se les dan todas las garantías. Pero es que ellos van a tener una degustación. Y en esa degustación van a probar tres primeros, tres segundos, tres postres. Con lo cual van a poder elegir. Y ellos van a elegir el menú solicitado y luego se les va a dar dos opciones más. Para que realmente confirmen que lo que quieran... Y muchas veces, ¿sabes lo que pasa? Que tú eliges a lo que te encantaba ese menú y al final te acabas quedando con una de las propuestas alternativas. No es porque no te gustara el que has elegido, pero es que el otro te sorprende más, el que gusta. Y a la hora de combinarlo también supongo que ustedes echan una mano. Porque realmente hay personas que tienen buen paladar y que saben un poco cómo casarlo, pero hay otras personas que a lo mejor están más perdidas. Hay que ser en estos casos, son bodas, son eventos grandes. Hay que ser generosos en el sentido que una boda no es el momento para poner un plato muy exclusivo o que necesite estar muy rojo. Yo creo que no es el momento para lucirse en ese sentido. Tienes que buscar un plato que guste a la mayoría, para que no tengas problemas. Perfecto. Y luego también otro punto importantísimo en el catering es que sea equilibrado el menú. Es que esa es la parte en la que también es importante, porque si pones todo muy ligero, se van a quedarse con hambre, si pones todo muy pesado, la gente no va a poder ir. Me piensa que si la persona que está contratándolo para cobrar más, a lo mejor me interesa... Voy a ponerle un menú largo, un cóctel largo, y luego le voy a poner un menú largo, es decir, con un entrante, un primero, un sorbete y un segundo, y luego los postres. Pero es que cuando lleguemos al último plato, porque van a empezar con el cóctel. Y encima le pongo un cóctel largo con show cooking o con algo así, y luego le pongo el entrante, luego le pongo el pescado, luego le pongo el sorbete, cuando llega la carne, que es el momento en el que el catering se va a tener que lucir, y donde los novios, el presupuesto del catering, es donde se tienen también, están homenajeando más, la gente está llena. Y al final la sensación de esa boda va a ser de saciedad. ¿Qué dices tú? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Interesa no cobrar tanto en el corto plazo, pero que el cliente quede satisfecho, le guste, que comente, que dice... Y que los demás se copien. Claro, claro, claro. Pues la verdad que es fantástico, y además todo esto lo tenemos que combinar y personalizar, con un poco la ambientación que estemos dando, que también es otro punto que ustedes hacen estupendamente. Es una maravilla lo de la ambientación. Eso es cuando eres el cariñito de otra manera, ¿no? Sí, porque además cada boda, y perdonad que insista, es que es una auténtica película, y ahí yo me siento totalmente directora de la película, porque estás viviendo con ellos desde el minuto número uno. Yo siempre les pregunto en esa primera reunión la sensación, porque esto sobre todo va dirigido a las novias. Hay novios que están muy metidos en el tema, también tengo que decir que afortunadamente ya nos vamos unificando, ¿no? Pero las novias realmente tienen una sensación. Claro. Y entonces digo, cierra los ojos y dime qué ves o qué sensación, y entonces pues lo quieren de un color, lo ven una tonalidad, lo ven más fresco, lo ven... Y estamos hablando de estos términos. Una vez que ya consigo captar el... Bueno, que es la importancia para ellos. Sí, la sensación que quieren dar, pues ya podemos ir trabajando. Entonces no es solo el centro de mesa. El centro de mesa realmente al final es una parte más. Sí, pero tiene que ser todo un todo, ¿no? Tiene que ser cuando llegas a la finca, los salones, luego bajan por las escaleras, luego la copa de bienvenida, luego el cóctel, luego la ceremonia. En la ceremonia te cuenta que actualmente... Se casan. Ya vamos 50-50 en bodas civiles que se hacen realmente en el propio lugar, ¿no? Y entonces es una chulada, pero es americanada total. Total, pero me parece ideal. Sí, 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 es un momento muy bonito. Entonces todo eso estás decorando, poniendo decoración en los árboles. Estás jugando con todo tipo de instrumentos de decoración, ¿no? De herramientas, mejor dicho. Que si cestas, que si balas de paja, que si sillas especiales que son muy rústicas o temas de luces, farolillos... Bueno, tenemos de todo. Pero ahí no, te voy a ser sincera, para eso tienes que tener una creatividad espectacular, porque realmente dar ese tono, porque además tienes material que ya lo tienes inicial, aparte de que ustedes tengan una barbaridad de material que no es lo normal, porque hablamos de un catering en donde ustedes tienen todos los servicios... Sí, pero nosotros, date cuenta una cosa, nosotros como bodas de película realmente estamos dirigiendo la orquesta y ahí acudimos al mejor catering, ¿no? Digamos, a la mejor decoración, a la mejor tema de animación, estás distribuyendo. Entonces, no se trata solo de lo que yo personalmente pueda tener en mi... Tú sabes que nosotros, yo personalmente, invierto en temas de decoración, pero es que a mí me interesa que vengan nuestras maravillosas wedding planners, que afortunadamente en Tenerife tenemos buenísimas wedding planners, que hace, como por ejemplo, como Alma Salada, pueden hablar con Isabel o pueden hablar con Rocío, que son fantásticas, pueden hablar con Ruth Estevez, pueden hablar con Miriam de Deboda, son gente que es profesional y que realmente en esas ambientaciones van a jugar y lo van a dar todo, ¿no? Entonces, es muy importante que todo el evento esté tematizado, ¿no? Ya sea una... Ojo, cuando digo tematizado, no quiere decir que te estés volviendo loco en el dinero que vas a gastar. Sino que vaya por una línea. Quiere decir que está en una línea, porque la creatividad no siempre es cara. Sino que depende también de lo que nosotros ayudemos y sobre todo hermanos de quien nos pongamos. Hombre, de profesional, ¿eh? Claro que sí. Vamos ahí para que salga todo estupendo. Mira, el próximo jueves seguimos hablando de boda, seguimos hablando de eventos y vamos a hacer... A ver qué te parece. A ver, a ver qué me vas a proponer. Oye, estoy yo muy lanzada. Venga, a ver. Venga, te va a gustar lo que te voy a proponer. Venga, va. La parte de Caterin, Franka Chela, fundamental, lo hace como pocos. ¿Qué te parece si acercamos a algunas imágenes y hablamos un poquito, a lo mejor, de los aperitivos, pero que vayamos viéndolos también y que casi nos puedan oler desde casa? Venga, ¿vale? Hecho. Venga. Me apunto. Pues ya lo saben, cásate con Franka Chela, películas, bodas de películas, al revés. Si quieres una boda de película, cásate con Franka Chela. Llámanos al 922-58-5519 o envía tu solicitud a info arroba francachela.net. Franka Chela, ponemos la guinda.